Se registró un fuerte incendio en la colonia Tacuba, esto en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, en donde luego del percance desalojaron a 36 personas que vivían en un predio donde se encontraban las casas establecidas de manera irregular. Al punto acudió personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que al ver la magnitud de las llamas, apoyaron en la evacuación de la zona. Asimismo, elementos de la policía y elementos del cuerpo de bomberos acordonaron la zona y trabajaron en la mitigación del fuego. Derivado de este incendio, una mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja luego de sufrir una crisis nerviosa. Se inició con la ampliación de capacidad de la unidad temporal COVID-19 a 607 camas. Así lo dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México. Esta unidad contaba con 246 camas de hospitalización, por lo que tras este incremento del servicio que brindará será de 455 camas de terapia inicial, 80 camas equipadas con puntas nasales de alto flujo, 54 camas de terapia intensiva, 18 camas posterapia intensiva y 607 camas de hospitalización. Cabe mencionar que en dicha unidad actualmente hay más de 800 colaboradores que han atendido a 5.329 pacientes y en donde esperan llegar a atender a más de 10.000 personas que padecen coronavirus. El programa de abasto social de leche liconza informó a través de un comunicado que existe demora en el suministro de leche en la zona norte del área metropolitana. Esto tras las denuncias que surgieron en diferentes sucursales del Valle de México. Por su parte, liconza estimó que la leche quedaría distribuida en un periodo no mayor a 48 horas. Asimismo, señaló que el programa de Abasto Social de Leche continúa distribuyendo leche fortificada subsidiada a las poblaciones más vulnerables del país, de acuerdo con su padrón de beneficiarios, con objeto de reducir la pobreza alimentaria. El Centro de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México informó que este 2021 los perritos que mantienen resguardados en espera de un hogar adoptivo serán los carteros de los Reyes Magos. Los niños podrán enviar sus cartitas con las peticiones al correo electrónico santaylosreyesenelmetro.com para que los perritos entreguen estas cartas a los Reyes Magos. El Centro de Transferencia Canina recibe donaciones para mantener a los perritos, así que si te interesa puedes consultar directamente en las redes sociales del sistema de transporte cuáles son los artículos que requieren para el cuidado de estos animalitos. Abigail Villegas, Noti13.